Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Noticias Caracol está de tu lado. En el Cauca hay indignación por el crimen de dos miembros de la Guardia Indígena. Los nativos señalan a guerrilleros de las FARC, como los autores del asesinato ocurrido en zona rural de Toribío. También dicen que tienen retenidos a varios insurgentes en sus resguardos. Carlos Gutiérrez nos reporta qué dicen los líderes indígenas y por qué los asesinaron. Hola, Mabel, muy buenas tardes. Son siete presuntos guerrilleros de las FARC que fueron retenidos por parte de la Guardia Indígena en un operativo que se realizó en las montañas del municipio. Al parecer, los dos integrantes de esta comunidad fueron asesinados porque precisamente estaban tratando de desmontar alguna valla donde se estaban conmemorando los tres años de la muerte del líder guerrillero Alfonso Cano. Esto ha generado la indignación por parte de los líderes indígenas del departamento del Cauca y por supuesto de los habitantes del municipio de Toribío. Son siete los presuntos guerrilleros de las FARC capturados por la Guardia Indígena de Toribío señalados de participar en el asesinato de Manuel Antonio Tumiñá, de 42 años, y de Daniel Coicué, de 63, integrantes de las comunidades nativas del municipio. Panotra es muy lamentable que la guerrilla se declare como ejército del pueblo, pero es la que más gente del pueblo ha asesinado, por eso es una preocupación. Los retenidos serán sometidos a un juicio indígena. Ellos en el momento están bajo custodia de las autoridades tradicionales, son ellas las que terminan la realización del proceso de investigación y seguidamente se planeará la realización de la asamblea comunitaria. El gobierno local emitió una alerta ante los organismos de derechos humanos a nivel internacional por posibles venganzas de la guerrilla. Además que estas comunidades tienen medidas cautelares, existe el auto 004, el plan de salvaguarda. Esta es la vereda Cestiadero, ubicada a 30 minutos del casco urbano de Toribío. Precisamente en este lugar fueron ultimados los dos indígenas en el momento en que pretendían desmontar una valla donde habían mensajes y la foto de Alfonso Cano conmemorando los tres años de su muerte. Trabajadores que siempre han estado pendientes en su agricultura y pendientes en su guardia, como protectores del territorio. Los mensajes subversivos que están montados en algunos tramos de vías que comunican a municipios del norte del departamento serán retirados. El desmonte de las trincheras, de las fuerzas militares y el desmonte de los campamentos de la guerrilla. Los cuerpos sin vida de los indígenas permanecen en la sede de medicina legal en Santander de Quilichao, en el Cauca. En el momento de la retención por parte de estos presuntos guerrilleros, ellos portaban y estaban vestidos de camuflado, también llevaban algunas armas de fuego, estas también fueron incautadas por parte de la guardia indígena. Se espera que en horas de la tarde, los cuerpos sin vida de los dos comuneros sean traídos aquí al casco urbano del municipio de Toribío para iniciar todo el proceso fúnebre. Hay un juicio indígena en contra de estas siete personas que se tiene previsto que se realice durante este fin de semana. En el municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.